El amor vence al miedo, echa fuera el miedo, donde hay amor no hay miedo ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has olvidado, sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo La que te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me amas Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Yo he sido tu mejor amigo, yo he sido tu mejor amigo Mira la cruz, yo he sido tu mejor amigo, yo he sido tu mejor amigo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Yo he sido tu mejor amigo, 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 yo he sido tu Es tu amor, todos son tu amor Es tu amor como yo Es tu amor como yo Nadie me ama Su mejor aplauso y su gritería Al amor, al amor, al amor, al amor Aplausos